La Dirección Departamental de Gestión del Riesgo confirmó que varios municipios se han visto afectados por los incendios de cobertura vegetal. Pero al final del mes se incrementó prácticamente a cuatro incendios diarios, que es un número llamativo. Asimismo, con los organismos de socorro de cada uno de los municipios, con la fuerza pública, se han hecho las actividades respectivas para lograr sofocarlos. El funcionario dijo cuáles eran las causas de los incendios. El 99% de los incendios son causados por el hombre, por malas prácticas, por incendios llamados, controlados, que no alcanzan a tener esa condición de control. Según la Dirección y el reporte del IDEAM, esta semana será de transición y equilibrio en el clima. Según el reporte del IDEAM, el transcurso de esta primera semana de septiembre ya se aproxima el cambio de temporada, la cual presuntamente será de mayor lluvia. Las autoridades de gestión del riesgo y entidades encargadas de atender las emergencias en Nariño alertaron sobre las bajas temperaturas en las mañanas y fuertes en el día. Recomendaron tener especial atención a los cambios drásticos en las temperaturas.